Digo que es súper contento de regresar a Naucalpan, no sé contra quién me vaya a tocar enfrentarme pero yo creo que para eso es que Flamita se prepara día con día, para salir avante de sus retos y pues contento de volver otra vez con IWRG y pues esperemos que sea un gran encuentro y sobre todo que la gente salga contenta que es lo principal ¿Cuánto tiempo fuera de algún evento en Arena Naucalpan? Si mal no recuerdo yo creo que ya van como unos cuatro años ¿Y qué manera de regresar si no en el evento más importante para el Grupo Internacional Revolución como es el propio aniversario? Sí, es un momento, un día muy especial para IWRG y para mí también porque se me toma en cuenta para ese gran aniversario ¿Y qué te puedo decir? Creo que voy a ir con todas las ganas para que la gente salga contenta y sobre todo para que sea un gran, gran aniversario por parte de IWRG Claro, como en su momento, ¿no? A mí me tocó enfrentar a grandes estrellas, grandes compañeros y grandes amigos también ahorita para que Flamita pues siguiera creciendo, ¿no? Yo sé que en su momento iba a llegar este momento en la cual me tendrían que poner a la sangre nueva para ver si en verdad están listos, como se puede decir, ¿no? para que lleguen a las grandes ligas pero también es un reto para mí, ¿no? La experiencia, las ganas, la motivación que tengo y sobre todo el ver que los jóvenes nuevos se quieren comer el mundo de un bocado pues para mí es algo que digo, wow, así yo me veía hace unos años creo que es momento de no pararle, es momento de seguir echándole ganas y creo que lo venimos haciendo muy bien, lo venimos haciendo bien realmente te digo, no sé quiénes sean mis rivales pero sé que si van a estar en esas luchas es porque son muy buenos porque tienen un talento y sobre todo porque tienen las ganas de salir adelante Pues es triste, ¿no? que en tu propio país no te reconozcan y han pasado, no solamente es mi caso, ¿no? Han pasado muchos casos, pero creo que el talento, las ganas y sobre todo cada que estamos aquí en México, en una arena mexicana se demuestra, ¿no? que Flamita tiene talento que Flamita nació con un talento nato y sobre todo que cada que está arriba de un ring pues sube a dar el máximo para que su público quede contento Me he sentido súper bien es un estilo la cual pues lo traigo en la sangre mi padre era rudo entonces este... creo que... está en ver, ¿no? cómo me acepta el público de la arena de Nocalpan a donde he ido gracias a Dios me han aceptado muy bien han aceptado a Demonic Flamita aquí en México son muy pocas las arenas en las cuales me he presentado pero ahora viene un reto para Flamita, ¿no? que sea el rudo más... ser un rudo que la gente quiera, ¿no? que la gente, perdón por la palabra, le miente a su madre que la gente se desestrese eso para mí va a ser motivaciones van a ser ganas de seguir adelante aunque sean malas palabras son reacciones del público en la cual yo me quedo satisfecho porque estoy haciendo bien mi trabajo, ¿me entiendes? entonces vamos a echarle todas las ganas vamos a... a este jueves a IWRG con todas las ganas del mundo y sobre todo para demostrarle a la gente que Flamita también tiene rudeza que Flamita, aparte de ser un buen luchador aéreo es un luchador muy completo y pues esta noche solamente la gente es la que va a decidir si va a querer a Flamita o... o si no lo quiere pero pues realmente cualquiera de las dos me viene valiendo un comino pues creo que es un Flamita ya un poco más maduro un Flamita que... que realmente no le importa si... si lo apoyan o no simplemente como lo he dicho en varias entrevistas al que me pongan voy a acabar con ellos, ¿no? es momento de que la gente sepa que Flamita también también sabe de rudezas sabe golpear fuerte entonces... te digo, no sé quiénes sean los con los que me vayan a enfrentar pero ese día yo voy a dar el máximo para que la gente salga contenta pues fíjate que es triste, ¿no? es triste cuando nos dan la noticia de que ROH va a parar por un tiempo actividades pero... es lo que te digo, creo que cuando haces muy bien tu trabajo en muchas partes del mundo te empiezan a buscar gracias a Dios ahí va poco a poco consiguiendo trabajo las fechas esperemos el siguiente año este... retomar algunos... algunos viajes que... que ya me hacían falta también para... para mí y... pues más que nada este... aquí en México, ¿no? seguir activo en el circuito independiente si se llega a un acuerdo con una empresa adelante Flamita está abierto para... para cualquier propuesta de trabajo y... pues seguir echándole ganas, hermano creo que la vida hay que darle... chingadazos y no podemos quedarnos sentados no, pues... ¿quién no va a saber del profesor Black Terry? eh... tengo una experiencia con él en Pachuca Hidalgo en una función de DTU donde... el señor se lesionó el hombro y... y yo fui el primero que corría... a... a checar para ver si estaba bien eh... realmente vi su hombro zafado y lo único que agarré fue agarrar un taxi y lo subí al taxi y me lo llevé al... al doctor y estuve un buen... un buen ratito con él sí creo que... eh... eh... ese tipo de personas son las cuales la... las cuales te motivan, ¿no? a seguir adelante a pesar de su trayectoria a pesar de cuántos años lleva en la lucha libre sigue activo, ¿no? sigue activo y... y es una motivación también para Flamita, ¿no? ¿por qué no algún día enfrentarlo mano a mano con todo gusto? con todo gusto